El Señor de la Parroquia de San Andrés Apóstol El Señor de la Parroquia de San Andrés Apóstol El Señor de la Parroquia de San Andrés Apóstol El Señor de los poderosos, en los que disponían, cuál era el rumbo de las naciones Decidían cuáles eran las guerras Decidían cómo tenía que seguir la economía el poder de Dios se manifiesta de otra manera, de otra forma. Y pasados todos esos años, podemos reflexionar también sobre eso, porque esta imagen del gran poder, que para muchos de vosotros, vuestros ojos nacieron contemplándola, la imagen de la humildad y paciencia de Dios. Es el Cristo que en burla le ofrecen ser el gran Rey, lo visten como un Rey. Le ponen un cetro, le ponen una corona, le ponen un manto, una burla. Y nosotros creemos en esa burla, creemos en el Jesús que es burlado por los poderes del mundo de aquel momento y también de este momento. Necesitamos mirar esta imagen de Cristo con amor, mirarla en su profundidad, en todo lo que ella lleva consigo. No es de extrañar que tantas generaciones, tantos hombres y mujeres, tal vez o en menos, han atravesado las puertas de esta Iglesia, lleno el corazón de fe, de esperanza, de amor en esta imagen. Y han prometido y han dado gracias a esta imagen del gran poder por aquello que han pasado, que han vivido, que han sufrido o que les ha llevado a la alegría. Nuestra fe es una fe sencilla, es una fe de confianza plena en aquel que, como dice San Pablo, nos ha amado y no nos va a condenar. ¿Quién nos condenará? ¿Será acaso Cristo que murió por nosotros, que resucitó por nosotros? Por eso, al mirar la imagen del gran poder de Dios, no estamos evocando la grandeza de un Dios que desbarata todos los planes, que rompe el poder de los poderosos en el sentido humano, en el sentido terrenal. Los desbarata de otra manera, incluso los desbarata a nosotros mismos, cuando tenemos nuestros planes, nuestras ideas. Dios actúa de una manera distinta. Pero Dios actúa dándonos, digamos, luces para que entendamos. ¿Por qué esta devoción? Precisamente porque en ese gesto de Jesús paciente, doliente, está el sentido de nuestra vida cristiana. Él dio su vida por nosotros. No fue un camino de rosas. Está en ese momento en el que, acusado, es maltratado, es flagelado, es burlado. Y subirá al Calvario para extender sus brazos. San Pablo entendió que en el madero de la cruz los brazos de Cristo nos abrazaban a todos y nos salvaban a todos. De ahí, por el madero nos vino la salvación al mundo entero. Por eso esa devoción fuerte a este Cristo del gran poder. Se entiende que precisamente Cristo es salvación para todos nosotros y por eso la gente acudía y acude. Y ustedes y yo en esta tarde venimos no a ver el gran poder, sino a vivir, a sentir, a ser como la buena semilla que cae en tierra buena. Mis queridos hermanos, vosotros sois la semilla que cae en tierra buena, que ha dado fruto, que lleváis en vuestro corazón al Señor Jesús, que le amáis. Que encaminamos en medio de nuestras debilidades y pecados, ciertamente, pero para eso Él nos va a ofrecer su perdón, su amor, su misericordia infinita. ¿Qué es más grande que nuestros pecados? ¿Qué es más grande que nuestras debilidades? Y será Él, precisamente, el que nos arranque de la muerte, de esa muerte eterna y nos dé vida y vida eterna para cada uno de nosotros. Como baja la lluvia, hemos escuchado. Así, la palabra de Dios vivirá en nuestro corazón. Estos signos que celebramos como fiesta, como es el signo del gran poder, en el corazón de cada uno de nosotros, como creyentes, es como una lámpara que vaya diciendo que uno ama al Señor. Es cierto que ese amor puede ser mayor, más grande, pero ese amor ha estado siempre en el corazón de esta parroquia, de muchas parroquias cercanas y de otras parroquias de la isla. Una gran devoción al gran poder, que se entiende en cada siglo tal vez de una manera diferente. Ya yo recuerdo que del gran poder venían aquellas mujeres con las latas de aceite para la lámpara del Santísimo. Hoy no vengamos con las manos vacías, ofrezcamos al Señor el fruto de nuestra caridad, miremos al gran poder y aprendamos de Él humildad, aprendamos de Él sencillez, pero aprendamos sobre todo a dar la vida, a que nuestra vida tenga sentido en la familia, en el trabajo, en las cosas que hacemos, pequeñas o grandes. Nuestra vida será una vida feliz, llena del amor de Dios. Para eso vino Jesús, para eso pasó por el trance de la muerte, de la humillación, para que cada uno de nosotros, con nuestras limitaciones, seamos felices. Y en los momentos en los que las cosas nos van saliendo mal, sabemos que tenemos a alguien a quien interceder, a quien pedir, que es el gran poder de Dios. Y este es el gran poder de Dios en nuestra vida. Cuando nos alienta, nos ayuda, nos impulsa a caminar por la vida teniendo un sentido de la fe. Vosotros todos estáis aquí por un impulso de la fe, de una fe maravillosa, que nace no con nosotros, siglos atrás, que nace en nuestros abuelos, mis abuelos, que entendieron y vivieron este amor a Cristo. vivámoslo nosotros también y hagámoslo con verdadero devoción, con verdadero amor, con verdadera adoración a Cristo, que es Rey de Reyes y Señor de señores, pero en el corazón de cada uno de nosotros. Amén.